Muchas gracias, señor presidente. Señora Bascal, espero que mi camisa arremangada de 15 euros y mis vaqueros de 24 le parezcan suficientemente decorosos para poder subir a esta tribuna. En todo caso, me da igual su opinión, porque el decoro no se lleva en la ropa, se lleva en las obras. Permítame que empiece mi discurso con una felicitación. Me encanta que haya presentado esta moción de censura contra Pablo Casado y contra el PP. Sinceramente, no sabe cómo nos hace de felices a muchos ciudadanos ver a toda la derechita, a la cobarde, a la veleta y a la fascista, dividida y enfrentada. Es una bendición, una sensación que no tiene precio. Por tanto, insisto, señora Bascal, y sin que sirva de precedente, gracias. Además, por la moción. En tres años, ver tres mociones de censura contra el PP y la última viniendo de la propia derecha es algo que no esperaba ver en mi vida parlamentaria. Una primera pregunta, señora Bascal. ¿Usted se ha leído su moción? ¿En serio? Parece la moción cotilla. Este dijo esto, el otro dijo esto otro. En serio, leerla produce indigestión intelectual. Pero vayamos a lo principal. Señora Bascal, usted quiere ser presidente del Gobierno y creo que para ser presidente debería responderse a algunas preguntas. Sea sincero, ¿usted votaría como presidente del Gobierno a una persona sin oficio conocido, que siempre ha vivido de la política, amamantado de Esperanza Aguirre y de otros dirigentes del PP? ¿Votaría usted a una persona que tiene la cara dura de hablar de los autónomos, pero ha sido capaz de levantar la persiana de un chiringuito político? Palabras suyas. Fundación para el mecenazgo y patrocinio social sin ninguna actividad conocida y tener los santos redaños de cobrar una paguita de 82.000 euros sin hacer nada de nada. Imagínese la escena. Usted llegando a la fundación, levantando la persiana, sentándose sin hacer nada. El único empleado le dice, ¿qué hacemos, don Santiago? Lo mismo que ayer. Nada. Nada. ¿Votaría usted a un enchufado indolente para presidente del Gobierno? Insisto, señora Pascal. ¿Votaría usted a un señor que acepta dinero de un oscuro grupo iraní calificado de terrorista en sus inicios? Y, por último, creo que en política la vida privada debería ser sagrada y no servir nunca de munición en la refriega política. Por eso no voy a traerla aquí. Pero le hago una reflexión, señora Pascal. Es importante mantener la coherencia entre las convicciones que intenta imponer a los demás y la propia vida privada. Y le vuelvo a preguntar, ¿le confiaría a una persona así el Gobierno de un Estado? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Pues compromiso tampoco. Así que ya está todo dicho. Acabo. Y lo haré recordando una campaña publicitaria que había no hace mucho tiempo por las televisiones. ¿A qué huelen las flores? ¿A qué huele esta moción de censura? ¿A qué huele Vox? ¿A qué huele Santiago Abascal? ¿A habitación cerrada? ¿A espectáculo inútil? ¿A falso victimismo? ¿A indignación hueca, a apocalipsis zombi y a glorias imperiales decrépitas. Esta moción es legal, es legítima, como cada uno de todos los diputados y diputadas que están en este Congreso y cada uno de los votos que los hicieron llegar a este Congreso. Pero lo que no es legítimo, lo que los ciudadanos no se merecen, es que sus representantes pierdan miserablemente el tiempo en este esperpento de moción basura, repleta de adjetivos y vacía de propuestas. Por tanto, señora Abascal, pasemos esto y a otra cosa mariposa. Y al Gobierno, cumplan sus acuerdos de investidura. Cuiden a la mayoría que lo hizo posible. A todos los valencianos y valencianas que confiaron en este Gobierno para que el aspirante a Abascal siga siendo toda la vida eso, el aspirante. Y mire, acabo como le gusta terminar a esta derecha patriótica, con vivas. Si hay que darle un viva, y aunque les duela, pues mire, hoy viva el Papa. Porque ha reconocido el derecho de las personas homosexuales a formar una familia. Viva el Papa, pues. Moltes gracias. Gracias, señor Baldubí. Gracias, señor Baldubí.